Sherry 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 Me gusta mucho Sherry Ay, ay, ay Sherry, Sherry baby Sherry baby Sherry que me haces soñar Soñar, tú me haces soñar Soñar, tú me haces soñar Soñar, tú me haces soñar Tú nunca me dejarás de amar Sherry baby De ti me tendré que enamorar Porque me amo Amo yo también Amo Y nunca podré Amar a nadie más Me gusta mucho Sherry Ay, ay, ay Sherry, Sherry baby Sherry baby Sherry que me haces soñar Soñar, tú me haces soñar Sherry, Sherry baby Sherry, Sherry baby Sherry, Sherry baby Sherry, April Y nunca mefach soñar Sherry baby